Solo en mi cama dejando la hora pasar Busco las respuestas que quizás no llegarán Miro mi ventana, quiero ver la solución Sé que estás muy cerca de tocar mi corazón ¿Cómo será que te unirá? Algo debo hacer, algo debo hacer, algo debo hacer Algo debo hacer, algo debo hacer ¿Cómo será que te unirá? Algo debo hacer, algo debo hacer, algo debo hacer Algo debo hacer, algo debo hacer, algo debo hacer Algo debo hacer, algo debo hacer Algo debo hacer, algo debo hacer, algo debo hacer